Con el tiempo, algunos hombres han comenzado a encargarse del trabajo en casa, pero sigue sin ser igualitario, y cuando sucede, es común un tono condescendiente con comentarios como que nos hacen un favor o nos echan la mano, pero nadie ayuda a su madre o a su esposa en las tareas del hogar. Si tu pareja dice, yo te ayudo con los platos, hay que aclararle que no es ayuda. Colaborar en la casa es tarea compartida y es un trabajo colectivo. Un ejemplo ilustrativo es una investigación dirigida por Frank Stafford, un economista de la Universidad de Michigan, en la que, al estudiar los datos de familias estadounidenses de matrimonios heterosexuales durante 2005, resaltó un patrón. El vivir con un hombre equivale a siete horas de trabajo extra para la mujer, mientras que para los hombres, una esposa les aligera la carga de trabajo. Además, la situación empeora cuando tienen hijos. Una mujer casada con tres hijos para ese entonces realizaría 28 horas de trabajo doméstico a la semana, comparado con 10 horas que realizaría el esposo. Si consideramos que este estudio se realizó en Estados Unidos hace más de una década, ¿qué tanto se parecen las cosas en nuestros países y nuestras casas ahora? En México, las mujeres en 2009 destinaron en promedio 39 horas a la semana al trabajo no remunerado de cuidados, mientras que los hombres poco menos de 12 horas a la semana, con datos del Inegi 2009. El hecho de que no existe igualdad en el espacio doméstico afecta la vida profesional de las mujeres, lo que alimenta a otros machismos como los clubes de Toby, el techo de cristal, los me-explicadores, etc. Por otro lado, en las carreras profesionales, muchas mujeres se enfrentan a otro tipo de desigualdad, la falta de espacios y prestaciones de las universidades, donde nos formamos para la vida laboral, o en los empleos para poder llevar la maternidad o la paternidad. Por ejemplo, son pocas las universidades que tienen guarderías para quienes estudian o trabajan ahí, y a su vez, existen seguros que dan prestaciones a madres, pero no para padres, como el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. De modo que este tipo de discriminación aparentemente contra los hombres afecta también a las mujeres. En las normas se relega el trabajo de cuidados a nosotras, reforzando los estereotipos de género. Por otro lado, se preocupan por la inclusión de las mujeres en la academia, pero nos culpan si optamos por la maternidad y no elegir nuestra carrera, mientras no se les exige lo mismo a los hombres, que son padres. ¿Quién realiza el trabajo doméstico y de cuidados en la casa de los señores exitosos profesionalmente? ¿Quién cuida a sus bebés? ¿Quién les plancha la ropa? Ejemplo, hombres que se declaran incompetentes para realizar las labores domésticas, como argumento para deslindarse de la responsabilidad que implica compartir una casa. Lo que Luis Bonino llama impericias selectivas, como si las mujeres tuvieran información de cómo limpiar un baño en sus neuronas.